No, no, porque ya está tan... No, no... Pero son guayas... Tiene que limpiar esto porque... ¿Sí? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Hoy otra cocina en vivo para ustedes gracias a Sabor USA Chile. Para ustedes. Vamos a preparar un delicioso, fácil risotto. Fungi porcini. Me gusta italiana. Fungi porcini. Vamos a ocupar un exquisito queso importado desde los Estados Unidos. Un queso parmesano de marca Celo. O sello. No sé cómo se dice la marca, pero es la marca. Bueno, lo que estoy diciendo ahora, previo de iniciar todo esto... Oye, antes que nada, estoy saltando los champiñones, pero son para el final. Estos champiñones son champiñones naturales porque los que vamos a ocupar en el resoto son champiñones secos que tengo hidratando aquí. Ya. Son callampas secas. Después les muestro cuáles son. Bueno. En lo que comenzamos a hacer esto, porque esto ya está casi casi, lo vamos a mojar un poquito. Eh... Nada, quiero darles la bienvenida y decirles que el risotto que voy a preparar yo es súper sencillo, súper fácil, pero en realidad es una forma básica de risotto. O sea, ustedes pueden hacer risotto lo que quieran realmente, así que yo acá hago risotto con cuero, risotto de zapallo, de calabaza, asada, me encanta. Así que ahora lo que estoy haciendo es, tenía champiñones porque yo conservo los champiñones congelados y decidí descongelar unos poquitos y con esto lo que voy a hacer es como finalizar el... Cuando finalice el risotto, poner encima el plato. ¿Ya? Así que bueno. Ahí. Ya está. Y eso es todo. Voy a dejar por acá. Voy a dejar mi olla. Esos se quedan ahí porque van a dejar hasta el final del plato. Oye, los quiero invitar a que vayan al Instagram de... Así se escribe, eh. Yo no voy a pronunciar en inglés. Sabor USA Chile. Vayan al Instagram a seguirlos porque van a realizar un sorteo. Ahora sí van a realizar un sorteo por sus 5.000 seguidores. Así que si quieren ganarse y participar por el premio que van a dar ellos en su Instagram, vayan y los siguen y participen. ¿Ya? Miren. Vamos a ir explicando esto. Aquí tengo un caldo de verdura casero. Ya aquí tiene cebolla, puerro, perejil, apio, zanahoria, zapato italiano y sal. Ya. Eso tiene sal. Eh. En el risotto, en general, como en los arroces, como en la paella, por ejemplo. Eh. El caldo es fundamental. O sea, el sabor que tú le di al caldo es fundamental. Eh. Eso es lo que más les recomiendo. Es que cuando preparen un risotto, se hagan de una base de un delicioso caldo. Sea un caldo de pollo, un caldito de costilla. El caldo que sea como ad hoc al risotto que van a preparar. En este caso que vamos a preparar un risotto. Eh. Yo le digo funghi por chini. Porque en realidad lo vamos a hacer con, como les dije, con cayampas deshidratadas que realmente se llaman. Y bueno, quiero contarles que detrás de la cámara está mi camarógrafo, mi marido Vicente. Eh. Ya creo que muchos de ustedes lo conocen. Así que si quieren hacer preguntas o mandar sus saludos o contarme desde donde me están viendo. Pues, eh. Le pueden decir a él y él me va diciendo. Quiero mostrarles. Eh. Estas son las que estoy ocupando ahora. Eh. Las cayampas deshidratadas son estas. En serio, este risotto queda exquisito. Ya. Y esto lo único que hay que hacer es poner a hidratarlas en un líquido caliente. Yo estoy ocupando como una taza aproximadamente de esas cayampas deshidratadas. Así que bueno. Y. El risotto. Bueno, yo lo manejo en este. Ya no lo tengo en su empaque original. Es arroz. Eh. Especial para risotto. Es arroz carnaroli. A ver. Aquí. Pueden ver el grano. Voy a sacar una taza y les muestro el grano. El grano. El grano. El grano. Ahora este. El arroz lo venden. En. Prácticamente casi todos los supermercados encuentras. El. El. El arroz. Pero. Este es tipo carnaroli. Miren. Ahí está el grano. Es un grano. Corto. Redondo. Es un grano que salta mucho almidón. Y bueno. Eso es lo importante en el risotto para la cremosidad realmente. Para la cremosidad. Voy a dejar eso ahí. Yo lo. Hace como diez minutos aproximadamente. Antes que empezar este live. Que he puesto a hidratar las. Las. Cayampas secas. Suena raro decir cayampas secas. Pero bueno. Eso es. Cayampas secas. ¿Qué son las cayampas? Son hongos. Te lo pregunto yo eh. Ah. Son hongos. Son hongos que están. Esos mismos. O diferentes tipos de hongos que están deshidratados. Están secos. Bueno. Ahora lo que voy a hacer. Es picar un poquito de cebolla. Eh. Para ponerle. Como. Como. Como base. A. Mi risotto. Ya. Un poquito de cebolla. Eh. Pueden hacer risotto. En serio. De lo que quieran. De. No sé. De marisco. Carne. Pollo. De camarones. O sea. Realmente de lo que ustedes. Quieran. Pueden hacer risotto. Así que. Eso lo dejo a gusto a usted. Eh. Lo importante. Como les dije antes. Es. El caldo. Y. Bueno. Tener un delicioso queso parmesano. Como. El que. Les voy a mostrar ahora. El que voy a ocupar yo. Tampoco. Es. Ponerle tanto. Le voy a poner un poquito. En realidad. Yo estoy ocupando media cebolla. Pero siempre va. Va. A depender de. De. Saludos al Tospicio. Y a Puerto Montt. Saludos al Tospicio. Y Puerto Montt. Siempre va a depender. De la. De la cantidad. De arroz. Que vayas a hacer. En este caso. Yo voy a hacer. Una taza de arroz. Y déjenme decirles. Que el risotto. Es un plato. Que cunde muchísimo. Ya. Lo único. Es. Del risotto. Como. En otras cocinas. En vivo. Que hemos hecho. Es que yo ya. Por tiempos. Tengo. De antes. Preparado. Ya sea. El postre. El plato. Lo que sea. Ya. Pero en esta ocasión. Decidí hacerlo. Todo en vivo. Porque el risotto. Es un plato. Que se hace. En el momento. Y. Se sirve. Y. Y se come. En el momento. Para cuantas personas. Sería. Una taza. Yo considero. Que. Como. Para tres. O cuatro. Personas. Más o menos. Una taza. De arroz. Bueno. Habrá. Si. Son más. Comelones. Que. Que. Te. Alcance. Para tres. A lo mejor. Pero. En realidad. Ya. Eh. Yo creo. Que. Tres. Cuatro. Personas. Te puede. Te puede. Ir bastante bien. Ya. Estoy picando. La cebolla. Está. Está picando. En cubito. Pero. La quiero. Bien finita. Y. Lo que voy a hacer. Es ponerla. A. Pochar. Aquí. En. Mi. Me gusta. Hacer. El risotto. Es ponerla. Esto siempre. En. En. Ollas. Más bien. Anchas. Haga. Una. Una taza. De arroz. No llores. No. Estoy emocionada. Me gusta. Hacerlo. En una olla. Más bien. Grandecita. Ancha. O. Incluso. Si haces media taza. En. Es mejor. Así. Bueno. saludos a Valdivia Valdivia, Valdivia Valdivia Alemana, Castro Castro, que bonito Curicó Curicó cuéntenme si les gusta el risotto de que lo han comido si han comido risotto así como el que estoy preparando ahora, o de champiñones frescos, o de camarones, o de pollo, o de calabaza, que me encanta, el de puerro es tan rico, yo les compartía que en mi Instagram está un video de cómo hacer como se llama risotto de de puerro, que es realmente exquisito saludos a Chiloé, Tamparoro me puse a llorar Melipilla Viña oye, mucho salud Quijota Quijota muchas gracias por verme amigos y amigas de Herba muchísimas gracias voy a sacar un poquito de de mantequilla y voy a colocar bueno, importante en el risotto ocupar aceite de oliva ¿sabes? en el sobre el arroz el arroz que pueden ocupar porque el arroz Carnaroli es un poquito caro vale como 1500 pesos el kilo aproximadamente entonces pueden ocupar el que se llama carolino ese es más económico y también el grado 1 podría ser también ¿el de paella sirve? sí el de paella podría servir porque tiene mucho más almidón es un grano aunque es un poquito más grande que siento yo que el de el el Carnaroli también está el arbolio también lo pueden encontrar es que el de paella también es caro igual que el Carnaroli así que para comprarle paella si van a hacer risotto mejor compran el Carnaroli de risotto hay una marca que famosa de arroz aquí en Chile que que vende que vende todos los tipos de arroz basmati para paella para bueno todos los tipos de arroz más o menos en ronda en el precio que les acabo de decir pero el tipo carolino y el grano 1 son más económicos saludos a Peñalolén saludos para Peñalolén Peñalolén a ver le voy a poner un pichintún de sal a la cebolla ya me gusta cocinar con sal de mar ya saben le voy a bajar un poquito ahí el fuego vamos a dejar que la cebolla ahí sude un poquito voy a poner un poquito acá la tapa y ya mientras dejamos eso ahí ya síganme contando desde donde me ven qué platos qué arroz el resuelto han preparado bueno invitarlos nuevamente a que vayan al Instagram de sabor Yosei Chile para que participen del sorteo que van a hacer por los 5.000 seguidores muchas felicitaciones a los amigos de sabor Yosei Chile por este gran número de seguidores esperamos que sigan creciendo ya por supuesto que sí ya saben tienen cosas muy muy ricas los amigos de sabor Yosei Chile entonces un poquito más de perejil para porque quiero ponerle un poquito al plato al final y poner por encima el típico toquecito verde ¿no? Saludos desde Venezuela Venezuela Tocopilla Mira lo masturbas Vamos Eso es un te están no lo vuelvas a repetir porque te están haciendo un hater Ya ¿entendiste lo que? Copiado Sí No te preocupes que la tele a un periodista le pasó en vivo así que tranquilo si le pasan los de la tele Chillán Solvina Vareloche Argentina Vareloche que lindo Argentina que debe ser lindo Vareloche Hoy chiquillos cuídense mucho todos los que me están viendo por favor con todo esto de la pandemia lo que quiero es que esto se vaya pochando sigan diciendo sus pidiendo o sea diciendo desde donde nos ven pero tranquilos que ahora mi marido se va a encargar de leer bien en la ciudad antes de repetirla pero está bien Salud al auspicio al auspicio saludos para el norte en Chile Te preguntan ¿cuándo vas a terminar tu segundo libro? ¿terminarlo? por favor mi segundo libro ya está a la venta aquí se los muestro está a la venta en todas las librerías de Arica Punta Arenas en Chile en las grandes librerías y online en muchas páginas online en mi biografía donde están todos mis datos en mi Instagram está el enlace para ir directo a a donde pueden comprarlo en las páginas miren voy a agregar ahora ya acércate la cebolla ya está más pochadita si vieron puse aceite de oliva y un poquito de mantequilla como una cucharadita o algo así ya lo que quería y un poquito de sal solamente le puse la cebolla porque al caldito lo tengo con sal entonces no quiero que me quede salado de todas maneras después al final hay que probar para rectificar y el queso parmesano exquisito que vamos a ocupar ahora también tiene su lo que es sal dicen que perdón por que era una burbita ah ok ya agregué el arroz agregué el arroz y ahora lo que vamos a hacer es revolver y dejar que el arroz vamos a subir un poquito el fuego ahí fuego medio vamos a dejar que el arroz se saltee un poco ya vamos a dejar que se saltee lo que es súper importante en el risotto es que el caldo siempre tiene que estar caliente para que no corte la cocción cada vez que nosotros vamos agregando el caldito ya entonces siempre tienen que tenerlo ahí a fuego bajito lo preparan antes su caldito súper rico y después lo tienen ahí en fuego bajito para que esté siempre más o menos a la misma temperatura que estamos cocinando el arroz entonces vamos a mojar unos segunditos que se salte preguntaban donde pueden conseguir ese tipo de arroz en los supermercados todos los supermercados lo encuentran todos entonces lo que voy a sacar ahora es el vino blanco son como 50 ml para esta cantidad de arroz a ver hay personas que no les gusta porque igual el vino blanco le aporta un tanto de acidez pero a mí me gusta colocar si no tienes no es necesario que vayas a comprar un litro de vino si no tienes pues no y si tienes grado arroz en este momento grado 1 en tu casa pruébalo prueba hacer el risotto si bien es cierto no tiene como la sensación del almidón cremoso que tiene este pero con un rico caldo te va a quedar bien mira pregúntame que es el caldo el caldo es de verduras acércate por favor miren no sé si pueden apreciar como ya están cambiando los granos entonces ahora lo que voy a hacer es agregar y después agregar el vino lo que yo quiero es que se evapore realmente el alcohol así que le vamos a dejar unos segundos para que se evapore todo el líquido todo el líquido se evapore el alcohol y solamente vamos a dejarlo digamos el saborcito ahí al final el aroma del vino blanco y lo otro que les puedo recomendar es que para cocinar siempre intenten comprar algún vino que ustedes realmente beberían en casa no compren el vino más malo para cocinar por favor compren un vino que ustedes si se beberían ¿ya? ¿el caldo lleva sal? si el caldo lleva sal miren voy a comenzar a agregar porque ya rápidamente se evaporó el vino porque como lo esté poquito y voy a comenzar a agregar sal ¿no? voy a agregar el caldo vamos de poco a poco ¿ya? le bajé a fuego mínimo al arroz y vamos a ir esto es que se vaya soltando el almidón el proceso en total del risotto hasta que esté con ese punto al dente blando pero al dente a mí esa fue una de las cosas que más me costó cuando comencé con el asunto el risotto yo siempre quería hacer risotto entonces que probaba probé muchas veces antes de conseguir el punto pero no tuve alguien que me enseñara como yo le estoy enseñando a ustedes así que el punto es bueno también es un poco va a cosas de gustos personales ¿ya? pero el punto es que el arroz tú lo muerdas y está blando pero no es que se deshaga como puré no tiene que tener un final de un grano blando pero firme no sé cómo explicarlo pero es así ¿cuánto caldo? ¿cuánto se dio? yo preparé como dos litros de caldo así que ahí es que uno va viendo pero más o menos yo siempre hubo como un litro doscientos que en realidad no lo mido siempre preparo como dos litros de caldo y más o menos un litro y medio por ahí para esta cantidad de arroz la idea es que cada vez que el arroz se ve bien desde ahí ya desde que el arroz se va como ya secando le vamos agregando un poco más ¿ya? ahora yo lo tengo en fuego mínimo le voy a agregar otro poquito igual después yo voy a voy a probar el ahí le voy a agregar otro poquito lo voy a revolver y lo voy a dejar aquí solito un ratito porque voy a voy a colar las las callampas miren el caldito el que quedó acá yo muchas veces cuando no he tenido tiempo de hacer un caldo de verduras porque igual el caldo de verduras tienes que dejarlo su tiempecito ahí ¿no? pones todas las verduras pones unos tres litros de agua y lo dejas ahí a fuego lento que se vaya haciendo y se va reduciendo y te quedan como en dos litros ¿no? y se toma su tiempecito una hora un poco más entonces yo algunas veces lo que he hecho cuando hago risotto de fungiportini digamos así con este tipo de callampas pongo pongo mucho más cantidad de líquido de agua caliente y ocupo este líquido pero hay que colarlo muy bien porque puede dejar algún poquito de de tierra en el fondo ¿sabe? entonces siempre no agregar todo hasta el fondo del líquido lo voy a dejar acá voy a dejar acá miren como como están ¿ven? ahora ya están blanditas ¿a dónde están? acá mirad te voy a mostrar una seca esta está seca sin hidratar y esta ya está hidratada si tú quieres si crees que están muy grandes o algo así pues les puedes dar un ahí un un poquito de cortecito vamos a si quieres así esto realmente está muy grande pues le das unos cortes besitos de corazón mágico a Julia besitos amiga qué bueno que estás por aquí para que luego prepares en tu canal risotto bueno no sé si ya sabes preparar risotto bueno este risotto de verdad que es exquisito y yo creo que cuando van al supermercado ni ni se les ocurre agarrar muchas veces las las callampas estas deshidratadas esto ya está más bueno solamente quiero un poquito los que estén más grandes entonces les gustan las cocinas así en vivo se entretienen les agradan a ver si me contestan y mi marido me va dice que hay gente que lo hace que lo hacen con té puede ser con té con té el risotto no sé yo nunca lo he hecho con té pero si les gusta con té nunca he visto ni ni primera vez que escucho eso ya vamos a volver a ya miren como ven miren el caldito se está quedando va el caldito el arroz ya le está pidiéndome miren el arroz ya está pidiéndome más caldito y ahí vamos agregando saludos desde alicante alicante bella ciudad maravillosa hemos estado ahí muchas veces es demasiado bello es de la comunidad valenciana no no sí alicante bello saludos desde puntarenas puntarenas bello tengo muchas ganas de ir a puntarenas así que deseando de que esto de la pandemia nos deje porque me gustaría ir viajar a puntarenas en verano o algo así se puede hacer con champiñones frescos o no sí sí por supuesto por supuesto haces una base ahí de de cebolla y champiñones los salteas lo que pasa es que los puedes saltear previamente los sacas de la olla y los agregas casi al final de la cocción porque eh gracias ahora por el todo de nuevo sí muchas así que bueno eh de que que está que me preguntaron previamente se me fue nos están preguntando de los champiñones antes ¿no? ah sí de los champiñones sí entonces hay que se me fue un poquito de perejil eh yo creo que lo mejor sería que ustedes saltearan los champiñones y los agregaran casi al final para que tengan esa textura más que sean champiñones frescos y los limpian bien los saltean le hacen un rico salteo ahí con perejil ajito mantequilla y los agregan casi al final pero claro ahí necesitan un rico caldo un rico caldo de verduras por supuesto miren el tiempo total del risotto más o menos en mi experiencia yo creo que son como 20 minutos eh aproximadamente dependiendo también de la de la cantidad de la cantidad de 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 risotto no de la cantidad de arroz digamos que estás preparando pero más o menos eso yo ahora en un ratito más le voy a agregar todos los los champiñones y voy a agregar un poquito de esa agüita que tuve remojando los champiñones porque eso realmente está bien cargadito de sabor saludos desde Gran Canaria Gran Canaria madre mía cuídense por allá por España que en la tele estábamos viendo que están aumentando bastante los casos así que ya a la gente de Chile invitarla a que vayan al Instagram de sabor USA Chile para que participen del sorteo lo digo varias veces durante la transmisión porque hay gente que se va integrando en así de a poco entonces para que sepan que sabor USA Chile está haciendo en su Instagram un sorteo por sus 5.000 seguidores ya y ahí también pueden ver en sus postos sus ricos sabores de todos los productos que hay importados desde los Estados Unidos por supuesto como este rico queso parmesano que vamos a usar este queso parmesano que vamos a usar es un queso desgranable normalmente uno agarra el trozo y lo raya y este queso parmesano que aunque suene raro viene importado de Estados Unidos pues es un queso desgranable y entonces es más fácil para que se funda más rápido es más rápido para que se funda el sorteo será la próxima semana en tu programa acá ah el sorteo va a ser acá sí ah pero tienen que estar siguiendo a a ah ya lo que pasa es que yo la próxima semana voy a hacer otra cocina en vivo así que los dejo invitados que es el próximo jueves 27 ya vamos a hacer voy a hacer una cocina en vivo una cocina dulce voy a hacer un cheesecake un cheesecake súper fácil súper sencillo con con queso crema de Philadelphia y voy a hacer también con de Oreo de galletas Oreo pero es súper sencillo ustedes lo van a ver que es súper fácil súper sencillo es el cheesecake más fácil del planeta el que les voy a mostrar yo y me están ahora diciendo los amigos de de USA Chile que el sorteo lo vamos a ver aquí entonces pero es importante que ustedes estén ehm pregunta técnica eh Silvana si le quieren echar higos si los tienen secos debe hidratarlos primero o los deja que se hidraten con un error no yo recomendaría que los hidratara si que los hidratara primero previamente si siento que es mejor mmm quedaría quedaría mejor porque aparte también puedes aprovechar así como voy a hacer yo de la agüita que suelta todo el sabor que también puedes hacer lo mismo aprovechar eso ahora voy a agregarlo los champiñones y voy a agregar un poquito de este líquido pero solo hasta ahí porque abajo siempre queda como un un poquito de polvillo saludos desde Santa María Santa María cerquita saludos amigos de Santa María cuídense mucho todos cuídense mucho sobre todo todos los que estamos en transición para poder seguir avanzando y no retroceder gracias a Dios que no hemos retrocedido pero en serio esto va a quedar súper rico espectacular o sea menú acenita vamos a tener hoy día gracias a Saborillos y Chive que me invito a hacer esta cocina en vivo para ustedes y la próxima semana vamos a hacer una cocina dulce porque ya tenía ganas también de hacer una cocina dulce va a ser un delicioso cheesecake muy simplecito muy de verdad muy simplecito para que todos lo puedan hacer en la casa el arroz del risotto igual que el de la paella tiene más almidón ¿no? sí el arroz del risotto tanto como el de la paella pero aún más el del risotto tiene muchísimo más almidón entonces eso es lo que le da al final eso más lo que vamos a agregar de la mantequilla al final el queso parmesano es lo que le da la cremosidad porque realmente el risotto nos lleva crema ¿a qué hora la próxima semana? a la misma hora a las 18.30 horas el jueves 27 de agosto si mal no recuerdo de todas formas si ustedes siguen a los amigos de Sabor Yosis Chile pueden seguirlos a ellos y ellos siempre están informando el horario y todo eso de las transmisiones en vivo pero será el próximo jueves a la misma hora de ahora ¿se lavas el arroz antes o no? no, no, no este arroz no se lava no es como el arroz basmati que se tiene que lavar no no porque si lavas el arroz sueltas todo el almidón no, no, no este arroz necesitamos el almidón para que quede cremosito eso es lo que importa vamos a subir un poquito el ahí un poquito para que nos alcance el tiempo bien tendría que alcanzarnos bien el tiempo para hacer el el risotto ya les dije o sea si ustedes quieren hacer risotto con otras cosas por ejemplo no sé el típico risotto con camarones como lo haría yo y como lo he hecho pongo los camarones preferibles crudos porque crudos te suelta todo el saborcito aquí mismo te pones un poco de aceite de oliva mantequilla y salteas muy bien los camarones que los camarones están hechos en 3 minutos 4 minutos con suerte entonces luego que están ya rosaditos y toman su color los sacas y los reservas y luego ya le agregas cebollita como puse yo y comienzas con todo el proceso y al final ya agregas los camarones para no sobrecoserlos porque si no te pueden quedar así como la tibu ya porque la cosa que agregas pues tiene sus tiempos de cocción ¿no? entonces eso es importante pero si ustedes pueden ver como va aumentando esto miren como va aumentando y aún no está listo a ver tampoco es necesario que estén todo el rato así todo el rato pero como es tan corto el proceso de 18 a 22 minutos más o menos ese es lo que yo he comprobado que cuesta te va a puesta por aquí picar la cebolla como hice yo pero tampoco es que te vayas a hablar por teléfono porque se te seca y se te quema todo el arroz de preso así que vamos agregando caldito cada vez que nos pide por supuesto llega un momentito yo empiezo a mirar el grano y ya lo pruebo para ver qué textura está y si hiciera falta pues agregar un poquito más de sal y cuando ya esté listo el grano en ese momento voy a hacer voy a mantecar el risotto como dicen los italianos mantecar el risotto que es cuando se le agrega la mantequilla pero ya una vez apagado y se le agrega el queso parmesano ya entonces pero ya esto está tomando mucho 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 color vamos a ver esto lo vamos a apagar un poquito voy a ver vamos a sacar una cochevita para poder probar como está que esto le falta pero oh que está quedando rico le falta yo creo que no le falta sal porque le vamos a agregar el queso parmesano le falta muy poquito un poquito ya estamos casi casi miren miren todo esto todo lo que ha aumentado una pequeña taza por eso les digo que esto rinde y más encima bueno después solo les voy a contar al final lo de mi recomendación para que ustedes lo sirvan y todo eso me falta me falta muy poquito muy muy poquito estoy contenta de saber que vamos a hacer un sorteo entonces que yo pensaba que iba a ser en el instagram pero de todas maneras mi invitación es para que ustedes vayan al instagram de sabor y ese chile y puedan seguirlo y así estén atentos a las cocinas en vivo porque ellos hacen muchas cocinas en vivo y con productos muy ricos importados desde los estados unidos y que los encuentras en la mayoría de los supermercados voy a agregar un poquito más de arroz bueno vuelvo y les repito con que hice el caldo si aca se te puedes acercar y mostrar un poco pero ten cuidado que no le vaya a entrar el vapor porque a veces influye en las transmisiones le puse puerro cebollín apio perejil zapallo italiano zanahoria me preguntan si tiene que ser parmesano fresco o puede ser rallado del super a ver sinceramente ideal que sea parmesano fresco el parmesano que viene en las bolsas viene demasiado seco no les va a aportar la cremosidad que necesita un risotto entonces mi recomendación es que siempre para este tipo de platos ocupen parmesano fresco el parmesano que voy a ocupar yo que es de la marca sello o sello que no se si dice sello o sello lo encuentran en la mayoría de los supermercados acá en Chile y es super fácil ni siquiera tienen que rallar los que se desgran ahora ustedes van a ver cuando lo ya lo vaya a ocupar van a ver bueno yo he hecho muchas veces risotto así que Vicente puede dar su opinión de las veces que he preparado risotto rico siempre está rico hay algo hay algo que prepares que esté malo si puede ser porque no si puede ser que haya cosas que no las conozco muy bien y que no me queden bien a lo mejor la primera vez no me quedan tan bien pero la segunda va mejorando y la tercera ya sale muy bien como a cualquiera de ustedes dejen en casa así que eso es vamos a voy a probarlo otra vez si limpia la cuchara pero este risotto lo vamos a comer nosotros porque sé que hay personas así vente Dios me quedo la cuchara y lo pruebas pero lo vamos a comer nosotros es casero yo creo que le falta prácticamente nada un minuto le voy a agregar ese pichín de caldo y ocupe a ver esta olla ahí se marca no sé es que no veo ok ocupe como un litro cien de caldo aproximadamente y contar el poco de caldo extra que le hable ayer te preguntas en que ocupa la verdura del caldo la verdura del caldo la puedes triturar hacer una en la juguera trituras todo junto haces una rica crema de verdura así que no hay problema con eso yo no quiero quiero agregar un poquito más para que pero no quiero que me suelte lo voy a apagar y lo voy a sacar tengan en cuenta ahora voy a agregar la mantequilla y el este que el risotto siempre se sigue cocinando voy a agregar la mantequilla la mantequilla fría para que sea más cremosita aquí tengo el trozo de queso parmesano agrego la mantequilla y la voy a mezclar para que para que se funda y al estar fría la mantequilla aporta mucho más cremosidad que si estuviera a temperatura ambiente ya así que cuando hagan este tipo de cosas o quieran espesar alguna salsa ocupen la mantequilla siempre fría ya es mejor entonces ya esto entonces ahora viene la parte del delicioso queso parmesano muy rico voy a sacarlo así quito todo le echaste a al sofrito al queso frito no le puse solo dos cebollas le puse los champiñones ya miren ahora acá estoy ocupando el queso y bueno el queso siempre es como bien a gusto pero más o menos se agreguen una media taza esta cantidad de queso y como está caliente yo le voy a agregar todo este trozo ya ven como se deshace no tienen que estar ahí con el se desgrana súper fácil ya entonces ahora lo que voy a hacer yo vamos a dejarlo ahí y con el calorcito le voy a poner en la tapa mientras preparo el platito donde vamos a el plato y acá tengo esto voy a agregar también un poquito de eso después voy a agregar un poco después lo agrego un poco más por encima igual vamos a revolver un poquito eso ya y ya saben vuelvo y les repito mi libro cuatro estaciones maravilloso aquí también tienen receta de risotto es un libro de cocina dulce y salada así que ahí quieren para que puedan preparar sus cosas ricas voy a poner vamos a revolver un poquito ahora no me digan que no tiene buena pinta esto miren miren que maravilla se nota que se va deshaciendo el queso miren miren como se va deshaciendo el quesito es exquisito hoy el día les puse música incidental les gusta miren escuchen dije les voy a poner música incidental así como si estuvieran en un restaurante elegantoso pero está en mi cocina te preguntan dónde se consigue el libro el libro en la página hay varias páginas que lo venden pero yo la que siempre se me viene a la mente es buscalibre todo junto buscalibre.cl en mi en mi página principal de instagram está el el enlace miren el queso ya se derritió miren que rico miren como se ve ahí se ven los hilos mira acércate se ven como los hilos del quesito mira que rico vale pues ahora vamos a proceder a servir pero voy a tomar una cuchara más grande para servir para servir este exquisito oh se veía el queso miren ese es el queso parmesano te preguntan ¿cuál crees tú que es el mejor camarón? el mejor camarón el las gambas de las gambas de que comía yo allá en ¿cómo se llama? la ciudad las gambas pues en Denia en Denia las gambas de Denia ese es el mejor camarón que he probado en mi vida pero bueno aquí en Chile ahí está el camarón ecuatoriano camarón chileno pero yo si yo le mostraré ahora los que yo tengo son ecuatorianos pero son crudos enteros con cabeza con todo porque a mí me gusta hacer el caldo con las cabezas y la cáscara del camarón ya miren ustedes no van a creer pero esto todavía está cocinando o sea todavía el arroz está cocinando voy a meter esto por acá qué bonito plato vamos a poner un poquito de estos champiñones que estos champiñones están son naturales no no de los pero tienen un poquito de mantequilla y un poquito de ajo y perejil y vamos a poner otro poquito porque no otro poquito de verde por ahí a mí lo que me gusta del del risotto es eso cuando metes la cuchara y se quede el queso rico vamos a bueno para que para que se vea ahí el platito más más bonito presentado ahí miren ya está y todo lo que sobró y aquí está terminado nuestro delicioso risotto vamos a probarlo no le puse más sal porque como les dije yo le había puesto sal al caldo y le había puesto un pichintún de sal a la cebolla al principio y le puse pimiento y el parmesano también tiene su toque de sal está buenísimo está buenísimo bueno les recuerdo que este en vivo esta exquisita receta fue auspiciada gracias al sabor USA Chile pueden verlo completamente en su Instagram así que los invito para que vayan allá si se les quedó algo si quieren repasar la receta otra vez pueden ir a verla al Instagram y los dejo invitados para el próximo jueves a las 18.30 horas para que el jueves 27 de agosto a las 18.30 lo voy a decir para las personas que ven en diferido esto para que vengan y me acompañen en otra cocina en vivo gracias a sabor USA Chile vamos a preparar una receta dulce muy rica y además sabor USA Chile va a ser un sorteo para ustedes a través de mi cocina en vivo aquí en mi Instagram les mando millones de besos les deseo muchísima salud cuídense mucho y besos y abrazos desde el fondo de mi corazón chao miren y y Gracias.